Y empieza el partido en el Palau Olympic de Badalona, primera posición para el equipo visitante, para Zamora que ya empieza la circulación de balón por línea exterior, bloqueo directo, el extra pas jugando Barnet en la penetración, encuentra el espacio, deja mano izquierda, no toca nada, absolutamente nada más que el tablero ese tiro rebotea Juventud que corre rápidamente hacia el otro lado, luego Garruano buscando el mano a mano que Mireia Vila lo rompe, cinta el triple, Vila de dos, es de dos finalmente lo escupe el aro, rebote para la propia Barnet, circulando, Che, busca valor interior, lo tiene que encontrar afuera para Barnet otra vez, la cinta, finalmente se juega el tiro Green, la Chessy Waters, perdón un tiro que no ha encontrado fortuna, quien sí la busca y la encuentra, es Dominic contra el tablero primeros puntos del partido, primeros puntos para Juventud, al 22 atentas, máxima anotadora de este equipo y también hay que comentar que Zamora es el máximo, el equipo que más puntos por partido mete, es decir, el mejor ataque máxima anotadoras en general, como equipo es el que más puntos ofrece en toda la competición esa falta en ataque, la primera del partido, también para María Barnet, a dorsal número 8, así lo ha considerado el árbitro cuando Blanca, al otro lado, espera movimientos, recibe Dominic, Dominic con Vila, Mireia Vila para Blanca otra vez circulando, finalmente encuentra a Mariona Teixido, inicia penetración, doble al balón Olga Ruano se levanta, pero el tiro no es bueno, rebotea Zamora que quiere correr, rapidísimo carril central, y al final 20, la falta personal, Dominic enseña la pelota, diciendo que ha tocado balón pero el árbitro no lo considera, sí, da los dos tiros, primera falta de Dominic, lleva los dos primeros puntos y ahora también Neka, con la opción de sumar o abrir el marcador para Zamora, así lo hace, convirtiendo el primer tiro libre 2 a 1, con el segundo, Neka Ezekbo, jugadora nigeriana falla el segundo, pero el rebote lo peleó Chelsea para forzar la recuperación de su equipo, mantendrá posesión, sacará de fondo el equipo que viste hoy de naranja de verde y negro, de negro y verde muy predominante el negro en la equipación del Juventud de la Peña equipo local movimientos, recibe bueno, recibe y se escapa directamente Montoliu, ese balón segunda oportunidad con 11 segundos en el reloj para Zamora misma jugada, mismos movimientos otra vez Montoliu a recibir y otra vez el balón que vuelve a salir, con la diferencia de que ahora sube hasta 14 la posición porque tocó con el pie, Clara García el triple, al final que vuela y el triple que convierte María Barneda primera canasta en juego del equipo de Zamora primer triple para el 2 a 4 en el marcador Vila con Blanca extrapaz Mariana Teixido también prueba el triple de Mariana Teixido un triple se contesta con otro triple rápidamente sin tiempo a reaccionar Teixido donde está esos 3 puntos de Barneda que es quien juega en ataque busca balón interior lo recibe es Neka un bote aguanta bien el contacto Ruano aún así saca el lanzamiento Neka pero no es nada bueno reboteando Juventud Dominic se planta de 3 tal y como llega Dominic Tuso ni se lo pensó 2 triples consecutivos para Juventud para subir hasta los 8 puntos 8-4 parcial abierto de 6 a 0 con esos 2 triples falta en ataque falta en ataque otra vez en el bloqueo entiendo que de Chelsea Waters y así le señala primera de Chelsea segunda de equipo y primeros cambios ya a pesar de ir 8-4 en buena dinámica es marca de la casa ya de Willy Abelló pues precisamente las dos jugadoras que han enchufado esos triples Teixido y Dominic se sientan a descansar Dominic con 5 puntos ya y aparecen en cancha Laura Piera y Cristina Hurtado Piera con García el triple vuela ahora lo escupe era Mireia Vida quien lo probaba jugando ya hacia el otro lado Che manda jugada le pone un puntito de pausa para que reciba Barneda sigue Barneda a media distancia chup 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 lo suma lo convierte María Berneda la altura ya de 5 puntos de los 6 que lleva su equipo Hurtado sigue Hurtado con el bote busca una compañera que en darle valor encuentra Blanca finalmente sigue Blanca cuando es bloqueo nos da Ruano el skip pass para Vila extra para Cristina Hurtado que prueba el triple 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 de Cristina Hurtado como ha empezado la peña 3 triples ya para el equipo verde y negro con la manita caliente las jugadoras de Guillema Bello jugando Che Che con Chelsea también se anima a probar el triple ahora que se va el hierro rebote poderoso de Olga Ruano cuando Piera Hurtado mano a mano con Blanca otra vez Piera esta es Olga Ruano busca cortes contra Piera en el triple venga se animan aquí todo el mundo pues ahora nada traca cargas y tablero contraataque rapidísimo y es Neca quien suma debajo de canasta lanzamiento no fue bueno pero el contraataque fue muy veloz del equipo famorzano 3 puntos es de Neca y 5 de María Barneda dos jugadoras nada más de momento han visto el aro en el equipo visitante Blanca otra vez de pick and roll Blanca Ruano es que es marca de la casa se le escapan los puntos a Olga Ruano es una canasta muy sencilla muy muy sencilla la conexión Blanca García Riera Olga Ruano que también es un clásico aquí en el Palau Límpic de Badalona jugando a Che en la línea de fondo la defensa es buena tiene que sacar para que vuele el triple pasadísimo rebote para Laura Piera con un puntito de pausa Piera pierde el bote finalmente el balón para Blanca que manda jugada y distribuye el balón Mireia Vila con el bote aún Vila la esquina para Hurtado otra vez se anima con el triple este se va al hierro rebote lo pelea Piera finalmente es para María Barneda Barneda jugando con Montuliu Montuliu el balón circula lento de momento de momento llega al interior esta es María Barneda se giraba y la falta personal con alguna de las dos manos ya sea de Blanca o de Cristina Hurtado finalmente le queda a Blanca García es la primera de la base de la peña cambios precisamente para Blanca entra en su lugar Miguel Apoyato también para Olga Ruano que se escaparon esos cuatro puntos que parecían sencillos en su lugar entra Minata Keita también ha habido cambios en el equipo visitante descanso para Neka y ha entrado a cancha Marta Misenko jugadora letona de Letonia 25 años dorsal número 13 Marta Misenko pintando jugando esta era Morgan Green dorsal número 17 que también ha salido ya desde la banca el lanzamiento de Marta Montulí unos buenos rebotes para Mireia Vila abonada o cocateando ya muchas jornadas Mireia Vila también con el triple doble atentos puntos rebotes asistencias a doquier de Mireia Vila movimiento es de Minata Keita se levanta entre dos aún así rescata el balón que se pierda por línea de fondo pero no llega Poyato a hacerle la cobertura más cambios también siguen las rotaciones Marta Montiliu a coger oxígeno y en su lugar para sacar ese primer balón Marta Gómez jugando a Zamora es Isabel La Torre quien reparte el juego base hoy en el día de hoy suplente Green cuando pica en roll a un Green otra vez para la torre es de dos estaba pisando o entrado a pesar de recibir prácticamente fuera en el triple reiniciamos con el rebote ofensivo otra oportunidad para Zamora Chelsea más de izquierda el rebote largo era entre tres jugadoras de Juventus no se entendieron ahí el triple vuela todavía al hierro y ahora sí Minata Keita lo recoge lo pone rápidamente en poder de Mireia Poyato está jugando a otro lado Villa al interior para Hurtado a ver si se atreve no decide volver a sacar hacia fuera es Mireia Poyato sigue Poyato dobla para Minata Keita un bote se levanta Minata Keita se paseó y se salió no tenía ganas de entrar ese tiro que estuvo un buen rato por encima del aro corriendo Zamora está Chelsea en la esquina extra pas uno más dale no se atreve a lanzar ahí Green la mano es buena de Piedra ahora sí pues chup 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 para Morgan Green no se atrevió a la primera en la circulación de balón sí a la segunda a pesar de que estaba la defensa encima y lo sumó convirtió para el 11-10 primer tiempo muerto del partido ventaja mínima para Juventud de Piedra de Piedra de Piedra de Piedra de Piedra ¡Vamos! 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 Volvemos 2'32 para llegar al final del primer cuarto Club Juventud Badalona 11 Recoletas Zamora 10 Balón para la Peña Mireia Poyato Decentida por la Torre Debe recibir el 2 contra 1 Progras para Poyato Encuentra Cristina Hurtado Con el puntito de pausa Hurtado Ahora sí Invierte el balón Mano a mano con Piera Poyato Keita Desde el poste alto A un Keita Contra Dominic Tuzón Con ahí el pick and roll Dominic Para Minata Keita se gira El tiro sobre la bocina Rebote para Misenko Cuando Zamora Green Lanzamiento de media distancia La zurdita de Soledad Santana Primeros puntos Para la dorsal número 12 De Zamora Cuando Poyato Piera Piera Espera una compañera Otra vez con Poyato Ahí falta Personada Y silbato Del árbitro Vamos a ver La marca Pues dorsal Número 13 Marta Misenko Sino las rotaciones Descanso para Piera Otra cancha Mireia Vila Que habrá descansado Lo justo para pegar un traguito de agua No mucho más Este árbitro que One moment Algo falla ahí en la mesa Están revisando Ahora sí Todo ok A jugar Poyato para sacar de fondo Movimiento de Juventud El pase A la nada No se entendieron ahí Perdió balón Mireia Poyato Defendiendo toda cancha La peña Con problemas Bueno con dudas Ahí para sacar el balón De Marta Gómez Finalmente recibe La torre Y dirige ahí al tráfico De Zamora Balón interior La esquinita El tri Se va el hierro Rebote de Dominic Cusón Una jugada ahí Buscando los bloqueos indirectos De Zamora Dominic Ahora sí Minata Se le escapa El pase Que no es bueno Otro pase Que acaba perdiendo la peña Y el contraataque Lo aprovecha Morgan Green Dos puntitos más Dorsal número 17 De Zamora Lleva cuatro ya En el día de hoy Dominic Ahí hay Dominic Otra vez que duda La defensa es buena De Green Tiene que aparecer Minata Keita Keita con Mireia Vila Otra vez del pick and roll Mireia Cristina Hurtado De tres Se cae incluso al suelo Cristina Hurtado Celebrando ese triple Que cae como agua de mayo Porque ya Varios ataques La peña Teniendo dificultades Ya no para encontrar Buenas situaciones Sino siquiera para tirar Varias pérdidas consecutivas Cristina Hurtado Don't worry No os preocupéis Aparece con el triple Segundo triple Segundo triple ya De Cristina Hurtado En el día de hoy Dos de tres Para la dorsal Número 11 De la peña Jugando la torre La torre Marca de la casa Por poco no ha sido triple Corriendo rapidísima Morgan Green Dos puntos más Sobre la bocina Aprovechando el tiempo Morgan Green Como un rayo Salió a ese contraataque Para poner El 14-16 Al final del primer cuarto El parcial Por lo tanto Se lo notamos Al equipo visitante Club Juventus Badalona Recoleta Zamora 14-16 Presidente Vino La lluvienda Increíble Sierra Bueno 58 La lluvienda Mi mening Con Contin Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dominic. Blanca. 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 situación, porque el tiro tampoco era de todo claro, Green se para a media distancia pues mira, si hablamos de precipitación por un lado, pues también por el otro, ahí quizá Morgan Green ha querido anotar demasiado rápido, carrusel de cambios por parte de los dos equipos, triple cambio en Juventud, se sienta hurtado Vila y Dominic y doble o triple cambio también quizá en las filas visitantes, por parte de Jacinto Carvajal ha vuelto Chelsea ha vuelto Neka y no sé si alguna jugadora más Montoliu me parece que también, o sea, triple cambio por parte de ambos equipos jugando Blanca Minata Keita otra vez adentro, se gira, Minata Keita con la zurda, aguantó muy bien ahí los contactos contactos Neka Ezeivo es quien recibe en el interior tiene ventaja ahí frente de Mireia Vila que es una jugadora alta pero quizá no tan corpulenta como Neka que castigó la ventaja sacándole una falta personal antes de la acción de tiro por lo tanto balón de fondo para Zamora hemos tenido otro cambio y ahora tenemos pausado otra vez el partido por culpa de la mesa ok pues bien vamos a jugar movimientos acaba recibiendo Montoliu sigue Montoliu Montoliu en la esquinita para Chelsea bueno pase de Oka Oka y tiro por abajo que se me toca no se entendieron ahí Clara Che y Chelsea Waters balón perdido jugando Mariona Teixido sigue Teixido mano a mano con Blanca otra vez Teixido Vila Vila con Piera Piera Vila Vila Teixido cuando pica en rol Mariona Mariona para Blanca se tiene que tirar el triple se acaba la posición rebote arriba del todo salió desde fuera de Piera lanzamiento a media distancia sencillito marca de la casa para Minata Keita de tiempo muerto Jacinto Carvajal partido empatado 20 a 20 salió ¡Gracias! ¡Gracias! Reiniciamos 6-0-6 Para llegar al descanso Partido empatado 20-20 Jugando Recoleta Zamora Era la barrera Tiene el balón en manos de Chedas En esa buena juventud Tiene que apretar los 8 segundos Pues a puntito estuvo De cometer infracción El equipo visitante que prueba el triple De Marta Montoliu Pues de estar a puntito a puntito De perder el balón A enchufar un triple desde la esquina Montoliu Así es el baloncesto Así de bonito es este deporte Cuando Mireia Vila Con Mariona Teixido Quiere contestar el triple Tiene la lección aprendida Mariona Teixido Que un triple se contesta con otro triple Y sus dos lanzamientos De la larga distancia Han llegado contestando A un triple rival Seis puntos para Teixido El tapón ahora De Mireia Vila y a correr Pipiripiri Tengo prisa Teixido otra vez Con Poyato Balón interior Olga Ruano Un bote se gira Olga Ruano Mano derecha Con Tito el lanzamiento Con Tito escudo De convertir Falta personal Teixido la reconoce Sobre Chelsea Mantiene posesión Zamora Tendrá que sacar Tendrá que sacar de banda Se dirige a ello María Barneda Con problemas Bueno Defensa de Juventud Otra vez María Che Che con Neca Sigue Che Esta es Chelsea Mano derecha Falta personal Pues es la segunda consecutiva Si es de Mariona Teixido Es la segunda consecutiva Vamos a ver A quien Se La marca Doble cambio Aparte de Juventud Si, si Mariona Teixido Dos faltas personales consecutivas Vuelve a cancha Dominic Y vuelve que Entra por primera vez Diría en el partido Laia Zulé Primeros minutos Para el sal número 14 Del equipo verde y negro El primer lanzamiento De Chelsea Lo aprovecha Y lo Suma para dar ventaja A su equipo 23 a 24 El segundo también Shoot Limpios Los dos 23 a 25 Poyato Teixido Teixido otra vez Con Poyato Que dirigirá El tráfico de Badalona Para atacar Esa Defensa zonal Bueno interior Rubano Mano izquierda Nada Entre Rubano Y Keita Hoy no tienen El día Ninguna de las dos Esas situaciones Que parecen sencillas Por parte de dos jugadores Que tienen muchísima calidad Ahí en el poste bajo Muchísimos recursos Para atacar ese uno contra uno Pero que hoy Pues no están teniendo fortuna Como mínimo de momento Vamos a esperar Porque seguro que aparecen Rubano No ha conseguido Ningún punto Aún Seixi Que ha encontrado Minata Keita A pesar de no tener el día Buena defensa De la peña Recupera Dominic A correr Es un 5 para 4 Vuela el Tri Tri Bledelaya Sule Salir Y le sale el santo Laya Sule Primer tiro Primer triple Primeros tres puntos Para Sule Chelsea Vamos hacia Al otro lado La falta De Laya Sule A Montoliu Y no sé si ya está En bonus El equipo local Efectivamente Dos tiros libres Varias faltas consecutivas De la peña Que llevan a la línea Montoliu Que está enfadada Alguna cosa Le comenta el árbitro A pesar de La falta Pues bueno Alguna duda Le quedaba ahí A Marta Montoliu Que tendrá Dos tiros libres El primero Pues se le fue La fuerza Por la boca No tuvo suerte Ahí Montoliu Vamos a ver El segundo Pues tampoco Largo Rebote Laya Sule Poyator Rapidísima La peña En la transición Rapidísima también Chelsea Waters Se mete esa mano Para evitar El contraataque Descansa Montoliu Después de errar Por esos dos tiros libres Vuelve Morgan Green Que ha hecho estragos En la defensa De la peña El primer cuarto Vamos a ver El segundo Tirito Lo avisamos Que aparecería Olga Ruano Pues aquí la tenéis Bienvenida Olga Esta mañana De domingo Aquí al Palau Olimpic Primeros dos puntos De Ruano Jugando Zamora La torre Con Gómez No se atrae con el primero Ahora el interior Buena El movimiento Sacando la falta De Eneka Y tendrá tiros libres También Eneka Vuelve Laura Piera Descansa Mirai Apoyato Ahora Piera Tendrá que hacer de base Normalmente esas funciones Las ocupan Blanca García Riera Y la propia Mireia Apoyato Pero Laura Piera Puede jugar En ambas posiciones Tanto al uno Como al dos Vamos a ver Cómo se desenvuelve Ahora Dirigiendo al equipo De mientras Eneka va sumando Desde la línea De tiros libres Se muestra Muy fiable Dorsal número 33 De Zamora Y sigue sumando puntos Para su equipo Ahí la vemos Laura Piera Dirigiendo Con Sule Se defensa zonal Se gira ahí Mariona Teichido Rebote de Morgan Green Palmeado Y es la propia Green Quien inicia la transición Sigue Morgan Green Falta personal Otra más De la peña De dorsal 41 Por lo tanto De Olga Ruano Se la señalan A Ruano Y es su segunda Con dos está Ruano Con dos está Poyato Y donde está Mariona Teichido Por parte de Juventud Sin problemas De falta Está Mora Que va por debajo En el marcador Eso sí 28-27 Stop en el camino ¡Gracias! 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 Tiros libres para Morgan Green De meter uno Empata el partido De meter los dos Devuelve la ventaja A su equipo Una ventaja Que realmente No está dominando Ninguno de los dos Conjuntos Se van intercambiando golpes El partido está muy bonito En esta primera parte Los dos Sumados para Morgan Green Los dos convertidos Doble cambio 60 Chelsea 60 Neca A cancha Misenko Y Soledad Santana Jugando Juventud Laura Piera Con el balón en el suelo Sigue aún Piera Cruz a cancha Ayudándose de Laia Azulé Y otra vez De atacar Esa defensa zonal Que se convierte En individual Cuando Juegan dos Tres pases El equipo Local Acaba perdiendo El balón en Juventud Cuando sale La torre Con el puntito De pausa La torre Si es cuando La torre Encuentra el camino Pero no El aro Lo había hecho bien Una infección Un pelín floja Dominic Mano izquierda Dominic De tres Bueno Con el step back Se atrevió Dominic Insiste otra vez Vamos Dominic Sigue Dominic En la esquinita Laura Piera Piera con Rubano Apleta el reloj En tres Hay que mirar aro Hay que mirar aro Puuu Desde el cielo Cayó Ese tido Entrada Llamarlo como queráis Pero puntos De Laura Piera Los dos primeros En el partido De hoy Cambios Vuelve Blanca Vuelve Mireia Vila Descanso Para, 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 para Vamos a ver Vamos a ver Laia Sule Y Dominic Con las dos jugadoras Que tienen que Coger aire Piera Para sacar Venga Vamos 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 Ahí está Blanca Colora Piera Supera El dos contra uno Y Ahora ya directamente Individual No pasan por esa Defensa zonal Vamos a ver Cómo se le da A Juventud Atacarla Mireia Vila Con el barruano La falta Clara Parecía Clara En ese forcejeo La reconoce Así También Marta Misenko Balón de fondo Para Juventud Hurtado Mireia Vila Nos trae con el triple Extrapaz Para Laura Piera Penetración De Laura Piera Hizo perfecto La cinta Ganando Línea de fondo Y a mano cambiada Contra Cristal Dos puntos más Para Laura Piera Jugando Isabel La Torre Morgan Green Pick and roll Sigue Green Se anima con el triple Se va corto Rebote hurtado Blanca Acelera Rapidísima Sigue Blanca Vila Hurtado Otra vez Vila Mano a mano Otra vez Blanca A la esquinita No se atreve Con el triple El interior Para Olga Ruano Ahí el uno por uno Y a bailar Mano izquierda Corto Rebote Para Misenko La Torre Uy Uy ahí la duda Pedían pasos incluso Desde la grada Finalmente se paran Pues han parado el partido Por Por molestias Por lesión Por problemas ahí De Blanca García Riera Pensé que tenía ahí Problemas físicos No sé dónde No he visto la jugada Voy a estar atento Pues se va directamente Al túnel Se va a la camilla Y ahí la atenderán Parece algún problema En la pierna No sé si muscular O algún tirón O alguna cosa Que deja de momento Fuera de combate A Blanca García Riera Tenemos tiempo muerto Para jugar estos últimos 36 segundos Llegamos al descanso ¡Gracias! 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 ¡A cancha Marta Olive! Descansa Mirai Apoyato, también diría que son los primeros segundos para Marta Olive. De fondo, y a jugar, movimientos, buena defensa de Juventud, obligan al skip pass, Morgan Green por la acción individual, no puede, rebote poderoso. ¡Qué físico de Morgan Green! Capaz de lanzar en el aire y recoger su propio rebote con otro salto. La caída y el push que tiene, rapidísimos. Green que, pues, tiene la oportunidad de seguir sumando desde la línea de tiro libre. En el momento es la máxima notadora del partido, con nueve puntos, Morgan Green. Vamos a ver si suma su décimo punto. Pues también, shup, shup, shup. Muy fiable desde la línea. La jugadora jamaicana. Este es el número 17. De Recoleta Zamora. Laura Piera, última jugada. Este es el segundo cuarto, hurtado. El segundo, en 14, va a acabar con los segundos del equipo verde y negro. Siete, el triple de Minata Keita, rebote hurtado. Y la falta personal de... Tiquitín, sorpresa. Tiquitín, sorpresa, pues, de Marta Gómez. Ese rebote. 3.7. Sacando de fondo. Vuelve Dominic para tirarse su último tiro. Descanso para Marta Ollivé. Que ayuda en esa defensa. Y vamos a ver qué inventa. En estos 3.7, ¿qué le quedan a la peña? Movimientos. El ciburtado, lanzamiento a media distancia. Se va el hierro. Y aquí se va a perder. Y se va a acabar esta primera parte. Con ventaja para Juventud de Badalona. Que ha ganado el parcial de este segundo cuarto. 18 a 15. Para el 32 a 31. En el global del partido. Club Juventud. NECA con 5.5 rebotes. O los 6 rebotes también de la torre. Inicia ya este tercer cuarto. Precisamente, bueno, ahí la jugada entre... Soledad Santana y NECA. El Zeybo. Que precisamente hablamos de ella. Pues 7 puntos. 5 rebotes ya. Setuya mía. Conexión. Entre ambas jugadoras. Contesta Olga Rubano. También en el otro lado. Olga Rubano que ha cogido 4 rebotes. Los mismos que Dominic Tuzón. Máxima notadora de la peña. Pues 3 jugadoras con 6 puntos. Mariona Teixido. Mina Taqueita. Y Cristina Hurtado. Esos han sido las jugadoras protagonistas de la primera parte. La segunda ha empezado con muchísimo ritmo. Está Mireia Poyato. Otra vez Rubano. Bueno, el tiro ahora demasiado corto. Pero volvía a través de la transición. Y en ese corte. Hacer daño Olga Rubano. Jugando Zamoro. Santana. Santana con NECA. Lanzamiento muy bombeado. Y sin fortuna para NECA Ezebio. Va donde sube Hurtado. Mireia Vila. Mireia Vila lleva 3 asistencias en la primera parte también. Lo que pasa es que aún no ha conseguido encontrar puntos en contra de Varo. Falta en ataque en el bloqueo de Rubano. Y atención porque es la tercera. Tercera falta personal de Olga Rubano. Bueno, veremos si la mantiene en cancha Villamabelló. Pues sí, parece que sí. Claro, Villamabelló es de hacer cambios constantemente. Pero de momento aguantará un poquito a Rubano. Bueno, o sea, ya se prepara Keita. Ya me extrañaba a mí. Bien. Que ya te empiezo a conocer. Movimiento de claqué para NECA Ezebio. Genial. Como se revolvió. Se giró. Ahí, garzal número 33. De Zamora que se vaya a los 9 puntos. Protagonista en este inicio de tercer cuarto. Poyato. Esquina para Piera. Laura Piera. Penetración. Marca los pasos. Tiro corto. Rebote. Lo rescata. Ahí Mireia Poyato lo pelea. Lástima. Y después se comió el 2 contra 1. Pero como siempre trabajo constante de Poyato. Que por un momento pudo rescatar. Ahora sí se realiza el cambio. Descanso para Olga Rubano con 3 faltas personales. A pesar de esos 4 puntos. O de esos puntos que había encontrado en este inicio. En su lugar Minata Keita. Jugando Green. Ataca 1 por 1 Green. Falta personal de Laura Piera. Se duele. Incluso de un golpe en la cabeza. Llegó un pelín tarde. Metió esa mano. Morgan Green. Joderá rapidísima. Rapidísima. Que está siendo. Como decíamos. La máxima anotadora. Y un dolor de cabeza. Realmente para la defensa de Juventud. La propia Green. Para sacar de fondo. El tuya mía. El corte. La pizarrita. Y sigue sumando puntos. Neca. Ya lleva 11. Y supera a su compañera. Que le asistía para ese tiro. Pero mira. Se va a volver a poner por delante. Green con ese robo. Sí. Suma. 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 Contra el cristal. 12 puntos. Green. 11. 11. Neca. Y 39. Ya. Para Zamora. Que se escapa en el marcador. 34-39. Lo tiene que parar Guillem Mabello. Gracias. 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 Balón para Juventud. 7-29. En este tercer cuarto. Laura Piera. Jugando. Bueno. Sí. Tiene que cruzar cancha ahí Piera. Resuelve el 2 contra 1. Encuentra Cristina Hortado. Con la Juventud. Piera. Vila. Vila con Dominic. Dominic Piera. Pinta. Sigue la defensa zonal de Zamora. La mano. Re buenísima de la torre. Contra el ataque de Green. Y la falta personal de Dominic. Dominic. Qué velocidad. La mano buenísima de Isabel La Torre. El pase es largo. Dominic corriendo. O sea, Dominic haciendo la falta. Y Green corriendo. Para seguir sumando desde la línea de tiros libres. Trece puntos para Morgan Green. Uno más. Este se le va. Se queda en trece. Green. Rebote Keita. Corriendo Laura Piera. Piera. Sigue Piera. Encuentra Keita. Buscaba Keita. Pues que Green está en todos lados. Están absolutamente en todos lados. En ataque y en defensa. Morgan Green. Un balón de fondo para Juventud. Piera. Bueno, aquí encuentra. Encuentra Mirai Avila. Que prueba el triple. Se va el hierro. Bien, Mirai Avila. Que no... Tiene fortuna. Neca. Neca con Gómez. Gómez otra vez con Green. Pone el balón en el suelo. Sigue Green. Acaba recuperando Laura Piera al suelo. Ahí luchando. Todos los balones. Es el número cinco. Desde Cruz Juventud. Pedalón a Minata Keita. Media distancia. Tirito. Marco Adela. Casa de Minata. Venga, vamos. Despierta Juventud. En un momento el parcial estaba siendo aterrador. De Zamora. Que ha salido mucho más enchufado en el tercer cuarto. Pero ahora la acción individual. Isabel Latorre. Bueno, el balón lo sacó como pudo Minata Keita. Para no irse por línea de fondo. Pero la acaba rescatando Zamora. El primer tributo no fue bueno. El segundo no se atreve Green. Ahora sí, Chelsea desde la media distancia. Desde la cabecera Chelsea Waters. Que suma puntitos más para el 42-36. Vila. Sigue Vila. Busca una compañera. Contra Piera. Aún Piera. Mala izquierda. Sigue Piera. Finta. Segundo. Cortísimo lanzamiento de Laura Piera. En contraataque de falta. En ataque. Se clavó perfecta. Cristina Hurtado. Le dio muy bien las intenciones. Y para él corre caminos. Que es Morgan Green. Que si no lo haces así. Si no le echas un galgo. No la coges. Descanso. Para Marta Gómez. Envuelve a Cancha Neca. Y ahora con Neca y Chelsea. Más Marta Montoliu. Y también ha aparecido ahora. Vila. Dominic. Piera. Con Dominic otra vez. A ver quién ataca. Piera. Mala izquierda. Y el tapón. Nazó. Y por detrás. Aparecido en silicio de noche. De Neca. La defensa de Piera era buenísima. Pero lo cazó con el matamoscas. Neca y centro. Un balón para Juntut. Que mantiene posesión. Con siete segundos. En el rol de posesión. Vila. Teixido. Aprieta reloj. Hay que tirar sí o sí. Laura Piera desde la esquina. Se pasó de fuerza. Con ese triple. Y a correr. La torre. Montoliu. Neca. Otra vez. No. Ha sido la acción individual de Neca. Mala izquierda. Madre mía. Qué canastón de Neca Zeivo. Uno para uno. Y tiene recursos para todo. En el poste bajo. Desde fuera. Tirando. Cómo quieres que te la meta. Te puede hacer. A tu gusto. Neca Zeivo. Marionete. Teixido. Mireia Vila. Prueba el triple. Bienvenida. Mireia Vila. Esta matinal de domingo. El Palabra Olimpí de la Valona. Primeros puntos de Mireia Vila. Que tiene que ser muy importante también. Su anotación. Para las opciones que pueda tener Juventud. A la canastón. A una pierna. De Montoliu. Luciendo calidad. El equipo visitante. Aquí en el Olimpí. Neca Montoliu. Que los últimos cuatro puntos los han firmado de muy bella factura. Cuando Minata. Dominic. Otra vez con Keita. Ahora la cinta. Contra el tablero. Sumando puntos. Enfadadísimo. Bueno, 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 bueno. Bueno, Jacinto. Vaya cabreo. Se ha pegado. Ha pedido el cambio directo. Entra a Misenko. Vamos a ver por quién. Porque será la receptora de esos gritos seguros. Chelsea ahora en el juego interior. Recibe el dos contra uno. La mano de Keita es buena. Recupera Juventud. Quiere correr Dominic. 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 Boom. Se pasó de largo. Rebote para Isabel en la torre. Ahora quiere devolver el contraataque Zamora. Lo tiene que parar con falta personal. La peña falta personal de Mariana Teixido. Hay cambio para Isabel Agorre. Y cambio para Necas Deivo. Que a pesar de ser muy protagonista en ataque. Su última defensa no le ha gustado nada. Jacinto Carvajal. Que le sigue comiendo la oreja ahora desde el banquillo. Bueno, intercambian opiniones de esa acción. Descanso para el Seibo. Que está haciendo un partidazo. No ha dejado ganasas de muy bella factura. Jugando Zamora. Media distancia de Montoliu. Se queda corto. Rebote como un imán a las manos de Minata Keita. Laura Piera. Sigue Piera. Aún Piera. Mana izquierda. Al final individual. La falta personal. Y dos lanzamientos. De tiro libre para Laura Piera. Que antes se llevó el tapón. Pero ahora sin miedo ni vergüenza. Lo volvió a intentar. Y sacó los tiros libres. Una Laura Piera que ha salido de inicio como base. En este tercer cuarto. Entendemos por qué Blanca García Riera. Que normalmente es la base titular. Se ha retirado. En la primera parte por problemas físicos. La vemos ahora en el banquillo. Pero con el chándal atado. Y seguramente pues. No pueda volver al terreno de juego. Por esos problemas físicos. Por lo tanto protagonismo para Piera. Que ahora descansó. Y protagonismo por toneladas también. Por supuesto para Mireia Poyato. Que es quien ha salido en su lugar. Y quien está defendiendo. Esa salida de balón. Salida que supera. Chelsea. Chelsea con Montoliu. Montoliu para Misenko. Y sigue jugando Zamora. Buena mano de Mireia Poyato también para recuperar. Se frena. Se la robó a María Barneda. Pero nada. Le dura muy poquito. Se la robó en las manos a Juventud. ¡Bum! El cohete llegó desde atrás. Parecía hecha la canasta de Chelsea. Pero llegó como un auténtico cohete. Despego sin frenos. De Dominic Tusson. Para colocar el tapón de la jornada. Sin ninguna duda. Se puede hacer incluso algo de daño ahí Chelsea. Vaya de potencia. Despliegue. Y despegue también en el salto de Dominic Tusson. María Barneda. El lanzamiento no es bueno. Le cae el rebote a Dominic. Y a correr Juventud. Es un 3 para 3. Teixido. Se para ahora a la peña. Sigue Mariano Teixido. Mireia Vila. Minata Keita. Conectan. Cristal. Dos puntos más para Juventud. Ha despertado a la peña. Ha reaccionado. Y vuelve a estar ya en partido. 45-46 recortando esos puntos de ventaja que había conseguido en el inicio del tercer cuarto. El equipo visitante Montoliu. Montoliu con Barneda. Acción individual de María Barneda. A la ayuda de Mireia Vila. Acaba perdiendo el balón. Se le escapa a María Barneda. Que va a reclamar alguna cosita más. El contacto de cadera. Le pide al árbitro. Ha sido muy clara. Con los gestos María Barneda. Pidiéndose contacto de cadera. Pero el árbitro consideró que no. Consideró que la ayuda de Mireia Vila era más que correcta. No, Mireia Vila. Que ahora tiene minutos de descanso. En su lugar ha empurrado Laia Zulé. Poyato. Jugando el 2 para 2. Recuerden el split. Poyato. Quiere conectar con Minata. La mano buena de Misen con defensa. Recupera el equipo visitante. Puntito de pausa. El que le pone Montoliu. Para jugar es en estático. Marta Montoliu. Saluda de Che. Che con Barneda. Barneda en el poste alto. Sigue Barneda y ahora sí. Ahora sacó la falta. Incluso algún golpe en el rostro. La falta de Dominic Tusson. Que será la tercera también. Con tres ya está Ruano. Con tres está Teixido. Y esta puede ser también la tercera de Dominic Tusson. Bueno, puede ser, no. Es la tercera de Dominic. Tiros libres. Para María Barneda. Primero shoot para adentro. Vamos a ver el segundo. Preparada ya Laura Piera. Para volver al terreno del juego. Suma los dos Barneda. Y entra Piera. Entiendo por Dominic. Por esas tres faltas. Correcto. Laura Piera que estaba muy bien. En este tercer cuarto. Vamos a ver si mantiene el ritmo. Ahora haciendo pareja con Mireia Poyato. Las dos en cancha. Poyato y Piera. Saluda de Teixido para superar la presión. Y dirige ya el tráfico de Badalona. Mireia Poyato recibe Piera. En la esquina de Laia Solé. Cinta al triple. Media distancia de Laia. Pues el movimiento era perfecto. El resultado nefasto. No toca absolutamente nada. Ese a lo tiene que tirar. Porque no se había reiniciado el reloj de posesión, lógicamente. Al no tocar el aro de ese lanzamiento. Y el lanzamiento fue muy lejano de Teixido. Buena mano de Mireia Poyato. Con falta personal. Se lamenta la propia Mireia. El público y el banquillo de la peña. Aprieta ahí un poco Guillermo Avelló. Pero finalmente le acaban cobrando la falta a Mireia Poyato. Y lanzamientos de tiros libres por el bonus para Berneda. Tercera falta también de Mireia Poyato. Que también se tiene que ir al banco. Quiere reservar a todas sus jugadoras para el último cuarto Avello. Segundos o minutos. Vamos a ver. Para Marta Oliver. Tres tiros libres consecutivos los que lleva María Barneda. Y el cuarto no ha sido menos. Cuatro de cuatro. Y coge aire. 45-50 Zamora. Tres tiros libres consecutivos los que lleva a Mireia Poyato. Falta personal de Clara Che. Dos opciones. De tiro libre para Teixido. Lleva dos triples. Y también fiable desde la línea de tiros libres. Como mínimo con el primero. Vamos a ver el segundo. También dos de dos. Chup, chup. Para Mariano Teixido. Penúltima jugada de este tercer cuarto. Barneda. Moneda Zamora. Circulación. Pues con la compañera Montoliu. Está encontrando a Che. La mano de... Piera lo celebra, lo celebra, lo chilla, todo el banquillo. Y la última será para la peña. Y la última será para la peña con diez segundos para finalizar este tercer cuarto. Descansa Marta Oliveira. Descansa Marta Oliveira. Vuelve Mireia Vila para buscar ese último lanzamiento con solo diez segundos. Vamos a ver qué inventa la peña. En el momento la presión de Zamora a toda cancha. Laia Sule. Laia Sule. La encargada de sacar. Decibe Vila. Otra vez Laia Sule. Sule con Piera. Laura Piera. Cuatro. Tres. Piera. Izquierda. Nada. Se fue ese lanzamiento. Cero punto cinco. Tendrá que finalizar prácticamente al sacar. No creo ni que dé tiempo a construir un tiro. Vamos a ver. Pues bueno. Mal sacado pisando. Le castigan ahí a Clara Che. Que fintó con ese pase en largo. Dudó. Pisó la línea. Y ese cero punto cinco ahora se van para Juntoon. Vaya final. Alocado por completo. De tercer cuarto. Pero bueno. Ahora está más cerca la peña. Vamos a ver si encuentra un palmeo. Un tiro rápido. Pero me sigue apareciendo poco tiempo. Vamos a ver qué son capaces de inventar. En cero punto cinco. Saca Poyato. Recibe Laia Sule. Con un bote ni de broma. Laia. Con un bote ni de broma. Cuarenta y siete cincuenta. Acaba el tercer cuarto. Ventaja para Zamora. Que se ha llevado también el parcial. Quince a diecinueve. Nada. Paramos. Y vivimos los últimos diez minutos. Que prometen ser apasionantes. Aquí en el Palau Olympic de Badalona. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Badalona, jornada número 10 Club Juventus, Badalona, 47 Recoleta, Zamora, 50 Abalan en juego Y vamos a ver qué nos depara Este final de partido Cuando Dominic Laia Sule Laura Piera Piera con la izquierda Encuentra a Minata, Keita Y suma dos puntos más Minata a uno Se coloca Juventud 14 puntos para Keita Máxima toadera del partido Con esa canasta Superando los 13 de Green Y los 13 de Neca En el lado visitante Por supuesto de largo Máxima toadera de su equipo ¡Pasos! ¡Pasos! Le pican ahora a Santana Y hay un cambio ya, directo Pues nada 30 segundos No le gustó esa defensa De Misenko A Jacinto Carvajal Vuelve a cancha Neca Es de Ivoque Se han cambiado una por otra Misenko y Neca Cuando No han defendido bien La acción anterior Y así Les quiere llamar la atención También Jacinto Cuando Dominic Minata Keita Pinta el tiro Sigue Keita Se giro 2 contra 1 Afuera Extrapass Trible Dominic ¡Uy! Lo escupió Lo escupió literalmente El aro Porque Parecía que entraba ese lanzamiento Corriendo hacia el otro lado Montoliu Se para Frena Un poquito de calma Santana Jugando por parejas Es la torre El triple Vuela El hierro El probado Arnera Rebote Lo rescata Desde lejos Dominic Piera Manda jugada Laura Piera Movimientos Movimientos Pide movimiento Mireia Vila Sule Piera Otra vez Piera Sabe ahí La defensa hacia adentro Media distancia Laura Piera ¡Suuu! Sumando Y Atención Noticia en el Olympi Remontada Completada De la Peña 51-50 Se vuelve a poner por delante Club Juventud Palalona Montoliu El cambio defensivo Sigue Montoliu Le quiere atacar ahí A Laia Sule Aguanta muy bien Laia Sule Pero el tiro mejor De Marta Montoliu Cayéndose con la defensa Pegada Pero sumando los puntos Sí señora Dominic En la percepción que no es buena Y a correr rápido Tiritiritirit Sale Zamora Encuentra a Neca Tablero Se pasa de largo Recoge Laia Sule Y otra vez Le toma Y da La de pie en calma Que no tengo prisa Y la pone Laura Piera Dominic Se escapa La tocó Por eso La tocó Isabel La Torre Mantiene la posesión La Peña Descanso para Laia Sule La cancha Cristina Hurtado Piera para sacar Movimiento de suventud Recibe Hurtado Se la vuelve a Piera Y manda jugada Hacia adentro Piera Bueno Está muy valiente Generando muchos juegos Desde la penetración El tiro Lo tiene que sacar Como puede Mireia Vila Porque apretaba El reloj de posesión Selva La entrada Isabel La Torre Bueno Rapidiza Coast to coast Isabel Andoan Dos más uno De Isabel La Torre Que pedazo de jugada Se fue Del primer La defensora Con el cambio Por detrás de la espalda Coast to coast Y dos más uno Aro pasado Pues ahora sí Señorita Isabel Me saco el sombrero Que pedazo de jugada Descanso Para Marta Montoniu Sigue el carrusel De cambios En ambos equipos Los dos entradores La verdad Que están haciendo O tienen conectadas A muchísimas jugadoras Ha vuelto a cancha Marta Gómez Con el número seis Completa la jugada De tres puntos La Torre Cuando Piera Dos contra uno Lo salva Se ayuda de Hurtado Otra vez Piera Y a partir de ahí Ataca Ahora contra La defensa zonal De Zamora Que se adapta Otra vez En individual Minata Keita Juega al puesto abajo Sigue Keita Ella sola Toca el tablero Roboto ofensivo Minata Keita Ya está en forma Empezó La temporada Tocada Lesionada Se perdió varios partidos Al inicio Le ha costado Coger el ritmo Pero ya está aquí Minata Keita Jugadora importantísima En el año pasado Si no la mejor De Juventud de Badalona Y que hoy está haciendo Un partidazo Dieciséis puntos ya Para Minata Vamos para el partido Porque no le gusta el balón Al árbitro Voy a pedir que se limpie Que lo cambie No entiendo ahora Que se limpie Así lo hace Pau Ngué Delegado Que va a poner a punto El esférico Para que se pueda retomar El partido Parece que sí Ahora le gusta Al señor colegiado Así que volveremos 6'41 Aún Bueno Aquí nos quedan Emociones por vivir A doquier La torre Pero no era en juego Vuelve a recibir la torre Ahora Con el puntito de pausa Para jugar en estático Ahí sale la torre Green Morgan Green Quiere colar entre dos Metiendo pasos La cosa es buena De Hortado en la ayuda De Dominic persiguiendo Y los pasos claros De Morgan Green Que se ha ido diluyendo Protagonista en la primera parte Incluso también En el inicio del tercer cuarto Y ahora parece que Encontra un poquito El antídoto Para frenar A esa jugadora Tan veloz Morgan Green Y que tanto daño Estaba haciendo A Juventud Dominic Hortado Otra vez Dominic En el bote Que se carpa la piedra Y los balones De El equipo Disicante Lo recupera No llega a tocar En mi defensa Así que el pase Simplemente fue un malo De Dominic Tusson 53-55 Partido en un puño Morgan Green La torre Neca Otra vez la torre Green Green el uno por uno Y la torre Pero quedan tres Pero tiene que tirar Desde ahí ¿Por qué no? Lanzamiento no es bueno Bueno, rebote, rebote Rebote vale dinero Dinero doble Buscando la paga extra Dominic a correr Piera Realmente jugarán En estático Hurtado Hurtado Con la acción individual En el poste Reinicia Cristina Hurtado Quedan diez en el reloj Hay que empezar a mirar aro Laura Piera A media distancia Partidazo Se está marcando Laura Piera Dos puntos más Palados Al número cinco Sube hasta los diez Segunda máxima anotadora Por detrás de Keita Del equipo verde y negro Recordad que con trece Están Green Y Neca en el equipo visitante La propia Green Lo prueba ahora Se pasea Se pasea Y acaba entrando Punto número quince Para Morgan Green Dominic Saca Rápidamente Pasan la presión Con Keita Y ahora sí Recibe Piera Marca jugada Empieza el sistema Por parejas Laura Piera Mano izquierda Dos puntos más De Laura Piera Enchufadísima Como está dirigiendo Desde el puesto de base Con balón Y Ha sido una grata sorpresa Ante La ausencia De Blanca García Riera La perición La irrupción De Laura Piera Doce puntos para ella Partido empatado Cincuenta y siete Cincuenta y siete Cuatro cincuenta Y esto se nos va 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 ¡Vale, Zabra! 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 ¡Vale, Zabra No hay bonus, por lo tanto, mantiene posición, Juventud. Se puede hacer daño, se prueba ahí el tobillo, Dominic. Bueno, los minutos de descanso para Laura Piedra. Está siendo la mejor. Muy participativa, pero tendrá que coger oxígeno para este final de partido. En su lugar, Mireia Poyato se encargará de sacar. Vila, Dominic, Poyato. Sigue Poyato, con cinco en el reloj, aquí mira el aro. Pues mira, tuya, mía, hurtado. Un lanzamiento parecía sencillo, le hizo perfecto Juventud. Pero los puntos no sumaron. Morgan Green, veloz como siempre, hace el otro lado, extra pas, insiste. Media distancia, se para, frena en seco. Preciosa la canasta de Marta Montoliu. Muchísima calidad también, la de este dobsal número 10, de Zamora. Poyato, sigue Poyato, aún Poyato, contra Hurtado. Hurtado para Dominic, y ahí tiene que inventar el uno por uno. No, prueba el triple, se va al hierro, rebote, lo rescata. Mireia Poyato, interior para Ruano, a bailar. Ruano con Neca, otra vez afuera. Poyato, y acaba sacando la falta personal. Se queja ahí Neca Ezeiro. Incluso podría ser fuera directamente. Realmente hubo la falta. Posición para Peña, 2'56, que era un mundo aún, para llegar al final del partido. Poyato, busca compañera, contra Olga Ruano. Vamos a ver qué inventa, ahora sí, vuelve a poner a bailar, no, afuera. Para Dominic, Juan, el 2'2 por pareja, es que a continuación no existió. Se fue un pasaje como pudo. La falta personal, reclaman antideportiva. Falta de Hurtado, Clara, para cortar el contraataque. Eso sí ha sido frontal, desde delante. Y los árbitros no consideran que sea antideportiva. Se cala la torre. Que marca Cuerno, o sea, incluso antes de sacar. Los jugará Green. Sigue Green. Se ayuda de Chelsea. Green, otra vez con Chelsea. Prueba el triple, el hierro, rebote, rebote. Minata, no. Mireia. Rebote, Mireia Poyato. Ahora sí, vuelven Piera y Minata Keita. Son las dos máximas anotadoras de la peña. Y que no estaban sobre el parquet. Para jugar estos 2'22. Aparecen Laura Piera y Minata Keita. Juntamente con Dominic, con Mireia Vila y con Cristino Hurtado. Ese es el quinteto que recibe Guillermo Vio para cerrar. Facinto Carvajal. Pues que lo hace con Green, con Isabel La Torre, con Montoliu, con Chelsea y con Neca. Otra vez, Piera, que va a sacar de banda. Recibe Dominic. Dominic con Mireia Vila, vuelve al triple. Se va el hierro. No era mala. No era mal lanzamiento. Jugando Green al otro lado. Chelsea. La Torre. Con calma, no tiene prisa Zamora. Quiere elaborar bien la jugada. Sigue la Torre, el tuyo y el mía. Conectan, pero su espacio no es bueno. Buena defensa ahí de Laura Piera. No conectaron las dos interiores. Naranjas. No se prevé por línea de fondo. 1'57. Son 4 puntos los desventaja. De desventaja los que tiene el equipo verde y negro. Dominic. Piera. Sí, Piera. No ha jugado. Encuentra a Dominic. Prueba el 1 contra 1. Dominic se levanta, saca el brazo. Y la falta personal es clara. Me reclamaba al árbitro de fondo. Pero lo pita su compañero. Bueno, todas las jugadoras tienen ganas de hablar, parece. Ahora es Montoliu, también quien va a reclamar. Antes era Dominic, que tampoco lo veía claro. Pero sí que aprovecha los tiros libres. El primero como mínimo. 60-63. Vamos a ver qué pasa con el segundo. También limpísimos. Chup, chup, chup. de Dominic Tusson. Partido en una canasta. 61-63. La defensa Laura Piera se va al suelo. Green sigue. Morgan Green y el tapón de Minata Keita. Bueno, los tiros libres. Bueno, los tiros libres. Desde aquí. Desde mi punto de vista. He visto el tapón clarísimo. Yo lo he visto clarísimo. Lógicamente así lo reclama también el público del Olympique. Lo reclama también el banquillo y la propia Minata Keita. De cerca, no sé cómo se habrá visto. Yo desde aquí, mi punto de vista. Ha manchado perfecto el balón. Pero. Una por otra. Tiros libres para Morgan Green. El primero lo aprovecha. Mueve la ventaja de tres puntos. Vamos a ver si de cuatro. Pues efectivamente. De cuatro. No falla Morgan Green desde la línea de personal. ¿Cuándo es Juventud? Dominic. Sígui Dominic. Pide bloqueo directo de Minata Keita. Cuando por parejas Dominic. Esquipas para Cristina Hurtado. Se anima con el tri. Le de Cristina Hurtado. Tri. Le que incendia el paraolímpic de Badalona. Y que si le faltaba algún ingrediente a este partido. Pues ya lo pone. Definitivamente. Cristina Hurtado. Club Juventud Badalona. 64. Recoleta Zamora. 65. 1-21. Esto está precioso. ¿Verdad? Bueno. Que se hace. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 1'21 Posición para Zamora Montoliu La torre Presionada Defensa buena de Dominic Sigue la torre Acaba perdiendo Ese balón de la torre Es un 2 para 1 Corre Vila con Dominic Toussaint Finta Cae Lanzamiento se le escapa Rebote para Mireia Vila Mirata Keita También se pasea Tampoco entra Recupera Balón Zamora Doble oportunidad Clara Clarísima de Juventud Se le pasa por delante Y no la coge La torre Dirigiendo el ataque Montoliu Pensa de Vila Otra vez la torre Sigue la torre Dioena Recuperación de Laura Piera Green Prueba el 1 por 1 Step back de Green Tiro corto Rebote Dominic Piera para dirigir 34 segundos 64-65 Laura Piera Vila Mireia Vila Jugando por parejas Mirata Keita Aún Mireia Vila Se atreve Levanta Tiro corto Rebote ofensivo De Mirata Keita Se pone por delante Juventud 66-65 Vale oro Dinero Paga doble De Mirata Keita Ese rebote Ese rebote ofensivo Y el punto número 18 De la jugadora De Bamako De la jugadora De Mali 20 segundos Y se acaba el partido 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 Dio De la jugadora Se congelar De la jugadora ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!